Las autoridades informaron que un joven le disparó a un empleado de McDonald's en Brooklyn, Nueva York, luego de que hubo una acalorada discusión porque el trabajador le había servido unas papas frías a su mamá. Al parecer, la situación con las papas frías se enfadó enormemente a Michael Morgan, hijo de la compradora, quien irrumpió en el local y comenzó a pelear con el empleado. Según los informes policiales, ambos salieron al exterior del establecimiento donde Michael sacó una pistola.